A la calle, solo quiero estar contigo Quieres libertad, yo quiero Sentimientos, voy en serio Necesito más que nada Dame un poco de esperanza Voy a hacer en mi cabeza Yo te pido mucho más amor De eso, todo sin más fuerza No me llevas Pido que me lleves, no me llevas Me pongo con la mano en la cabeza Y no me llevas, no me llevas Tú no me llevas Pido que me lleves, no me llevas Me pongo con la mano en la cabeza Y no me llevas, no me llevas No quieres mi compañía Ya te pienso día a día Necesito estar contigo De mis sueños vagabundos De darte por un segundo Pero no regalas nada Dame un poco de esperanza Voy a hacer en mi cabeza Yo te pido mucho más amor De eso, todo sin más fuerza No me llevas Pido que me lleves, no me llevas Me pongo con la mano en la cabeza Y no me llevas, no me llevas Tú no me llevas Pido que me lleves, no me llevas Me pongo con la mano en la cabeza Y no me llevas, no me llevas Y si no me quieres Y si no te quiero No me llevas No me llevas Tú solo quieres que me quedes sin mis puestas Este camino no funciona en mi cabeza Vuelves otra vez Y vuelves otra vez Yo solo quiero que pasemos tiempo juntos Y se repiten los sueños de vagabundos Te pido mucho más amor De eso, todos sin más fuerza No me llevas Pido que me lleves, no me llevas Me pongo con la mano en la cabeza Y no me llevas, no me llevas Tú no me llevas Pido que me lleves, no me llevas Me pongo con la mano en la cabeza Y no me llevas, no me llevas Y si no me quieres Y si no te quiero No me llevas No me llevas Y si no me quieres Y si no te quiero No me llevas No me llevas No me llevas No me llevas ¡Suscríbete al canal!